Rafita y nada gente hoy venimos con otro vídeo más sobre los Iceland Hace poco me enteré que en este maravilloso mapa hay animales hasta de Génesis 1 y Génesis 2 Y bueno es por eso que hoy venimos con la guía de cómo también al Mawik Y también vamos a presentar todas sus habilidades y utilidades Este animalito es omnívoro así que come tanto carne como vegetales y plantas ok Su comida favorita es el pienso básico que también puede ser alimentado con miel de abeja reina También con carne prime, con carne de cordero y con vegetales también Así que puedes escoger una gran variedad de alimentos Aunque yo recomiendo estos que yo mencioné ya que le dan gran efectividad a la doma del animal La zona de respaldo del Mawik a lo mejor es un poco mixta en animales Así que recomiendo llevar un animal fuerte para limpiar la zona por si acaso hay animales agresivos Uno de los tantos métodos que podemos usar para el tameo de este animal sería Pues crear una trampa en donde encerrarlo Lo que vamos a hacer es que si tenemos un Quetzal o un Wyvern lo vamos a recoger y arrojarlo dentro de la trampa Y una vez tengamos a nuestro Mawik dentro de la trampa no olvidemos poner techos ya que puede suceder lo siguiente El Mawik es un animal al que una simple flecha narcótica le puede infligir mucho torpor El tema es que es demasiado rápido así que a lo mejor si no le hacemos una trampa al pegarle la primera flecha ya se nos habrá ido Pero bueno a lo mejor si es un nivel muy bajo una simple flecha puede ser suficiente para dormirlo Y si una simple flecha es suficiente para dormirlo imagínense con dardos normales o dardos de shock Y si se suele dormir tan rápido a lo mejor sería una buena forma de tamearlo con los proyectiles de red si los tenemos disponibles en nuestro servidor Ya que este lo puede mantener estuneado un montón de tiempo suficiente tiempo como para dejarlo inconsciente con flechas o dardos No solo con un Quetzal podemos utilizar el método de la trampa También podemos construir una trampa idéntica solamente de ponerle rampas Acercarnos al Mawik que queremos tamear y comernos alguna flor rara Ya sabemos que el efecto de la flor rara es volver agresivo a los animales pasivos Y bueno con ese efecto lo traeríamos hasta la trampa y lo encerraríamos Una vez que está dentro de la trampa nos encargaríamos de ponerle techos a esta trampa antes de que se le pase el efecto y vuelva a intentar salirse saltando de ella En pantalla podemos ver la ubicación del pantano en donde podemos conseguir una gran cantidad de flores raras Podemos llevar nuestro Moschop, nuestro Tricerato para poder recolectar un poco de ellas Aunque el recolector estrella de estas no olvidemos que es nuestro Tericino Que con el click derecho puede recoger un montón de fibra además de las flores raras Con flores raras no es la única forma de atraerlo a la trampa También podemos utilizar miel, nos las ponemos en cada slot del inventario principal Y le vamos dando, por ejemplo si lo tenemos en el número 1, le damos al número 1 en el 2 Y en el 2 y va arrojando la miel Y lo que haríamos sería ir haciéndole un caminito de miel y atrayéndolo como a Winnie Pooh Una vez lo tengamos dentro de la trampa no olviden ponerle techo para que no se vaya a salir cuando lo empecemos a tamear Hay una zona en el Redwood muy buena para encontrar panales de miel Podemos tamearnos nuestro oso y una vez tengamos nuestro Dino podemos ir a estos panales y recolectar miel Solamente hay que ingeniárselo un poco, hacer unas estructuras para que nuestro oso llegue al panal Y bueno como pueden ver también se puede recolectar de nuestra propia mano Aunque no lo recomendaría ya que podemos terminar muertos Con el oso simplemente hay que acercarse al panal y darle al clic derecho Va a soltar un golpe y va a recolectar miel Este Dino tiene una habilidad de recoger a nuestros bebés Simplemente con irnos a su inventario, darle pick up baby y recoger al animal que esté dentro del rango de alcance A este animal deberíamos ponerle dentro carne, vegetales y en casos especiales leche de wyvern, ambergris Eso dependiendo del bebé que querramos alimentar Para activar la habilidad de alimentar a nuestros bebés simplemente tenemos que irnos al inventario del animal Y darle en la opción que dice nursing para poder activarlo Luego de eso vamos a ver como le empieza a salir de sus tetillas leche Eso es un indicativo de que está activada la función de alimentar a nuestros bebés No hace falta que los bebés estén arriba del Mawing Ya que este Dino puede funcionar como un comedero para bebés Simplemente con que el bebé esté cerca de él Y claramente el Mawing tenga comida dentro de su inventario El Mawing no es capaz de cargar algunos animales El Mawing no es capaz de dar impronta Así que cuando tengamos que darle impronta a un animal Hay que desmontarlo del Mawing, darle su impronta y volverlo a montar otra vez al Mawing El Mawing tiene la habilidad de poner distintos huevos con distintas calidades Entonces dependiendo la calidad del huevo vamos a poder crear kibels Por ejemplo si nuestro Mawing nos dio huevos de calidad básica Podemos mezclar esos huevos con los demás ingredientes y agua en una olla industrial o en un caldero Y vamos a poder crear pienso básico Pasa igual con los demás huevos Por ejemplo con el huevo simple metemos en un caldero o en una olla Su huevo y todos los ingredientes que este pide Y nos va a dar pienso simple En el tema de la reproducción el Mawing no tiene género Así que pasa algo parecido a lo de los caballitos de mar Que cualquiera de los dos puede ser la hembra y cualquiera de los dos puede cumplir la función del macho Y bueno yo me preguntaba que si era así cual de los dos ponía el huevo Y pude notar que al terminar de aparearse los dos son capaces de poner huevos Cada uno pone un huevo Quise comprobar si siempre los dos Mawing terminan poniendo huevos Y fue así Hice un segundo apareamiento y en este también los dos Mawing pusieron huevos El Mawing es uno de los mejores planeadores que hay en el juego Y super rápido además Simplemente esprintando podemos abrir sus alas para planear Si estamos en el aire y queremos frenar Simplemente con darle al click derecho va a cerrar sus alas en una forma que nos va a hacer detenernos Su click izquierdo es un mordido bastante potente Que puede hacer bastante daño Luego su click derecho salta y produce como una onda expansiva Que no solo hace daño a los enemigos sino que también los aparta un poco de ti Esto puede ser útil a lo mejor si se nos está complicando un poco la situación Usamos esa onda expansiva e intentamos subir Mantendiendo el espacio o el botón para saltar puede acumular fuerza y dar un salto mucho más alto también Las habilidades de este Dino llegan al agua también Y es que solo con planear en dirección al agua puede hacer que se deslice como pueden ver en pantalla Y eso no es todo sino que estando en el agua puede impulsarse hacia arriba y empezar a planear otra vez Y ahí todavía no acaba la cosa el Mawik también es un gran nadador acuático Y además tiene oxígeno ilimitado Todo esto producto de ser un híbrido o la combinación entre una ardilla voladora y Perry a los Nitorringos Es Perry Por último pero para nada menos importante es una habilidad que creo que es la más rotísima de las que tiene este animal Y es que es capaz de robar bebé Dinos Esto es muy útil en el PvP y en otros servidores en general ya que nos permite robar Dinos bebés Esto que nos ahorra un montón de trabajo y tiempo Imagínate no tener que criar Dinos solamente tener que robarlos Puedes simplemente llegar de pronto a un sitio donde hay un bebé y robártelo Y lo mejor de todo esto es que al Dinos robado nosotros mismos le podemos terminar dando impronta Y eso sería todo mis muñecones Espero que les haya servido el video Ya los debo a su disposición Y espero que tengan una feliz navidad Un próspero año nuevo 2022 Vamos con todo gente Bendiciones